El modelo educativo de la Universidad Lasalle asegura la excelencia académica con un enfoque humanista al desarrollar saberes complejos. Crear proyectos sobre necesidades reales. Compartir con otros capacidades y valores. Construir entornos de colaboración. Fomentar el bienestar y la integralidad humana. Con casi 60 años de trayectoria en la formación integral y más de 20 en modalidades alternativas, Lasalle consolida su propuesta educativa en un espacio virtual para formar profesionales con valor. El modelo pedagógico para modalidades alternativas del campus virtual Lasalle se articula en cuatro dimensiones. Filosófica. Considera al estudiante en su totalidad humana y prioriza su bienestar, impulsándolo a crear soluciones efectivas de cambio e innovación. Psicopedagógica. Favorece el aprendizaje sociocognitivo y desarrolla el potencial intelectual de manera individual, Fortaleciendo las capacidades de colaboración y participación social. Tecnológica. Permite al estudiante controlar su proceso de aprendizaje y personalizar la experiencia. Promueve la colaboración y la construcción colectiva del conocimiento. Administración. El respaldo y prestigio de una de las mejores universidades de México y de una red global tricentenaria de educación, investigación e innovación. Los espacios virtuales de aprendizaje del campus virtual Lasalle ofrecen una experiencia única de crecimiento profesional y personal con Metodologías situadas e innovadoras para dar respuesta a problemas y contextos reales a partir del aprendizaje basado en problemas, proyectos o el método de casos. Estándares internacionales en los programas de estudios bajo la metodología ADI de diseño instruccional. Mediación de expertos en diferentes disciplinas y con formación psicopedagógica en modalidad virtual. Acompañamiento de docentes, coordinadores y una red de formación integral en medios tecnológicos. Multiplataforma con actividades sincrónicas, en donde docentes y estudiantes interactúan en videoconferencia o webcasts y sesiones asincrónicas, con la opción de colaborar con otros y acceder a recursos digitales de calidad para el crecimiento personal. Estudio independiente, control de tiempo, espacio, ritmo de estudio e itinerarios. Comunicación mediada entre docentes y estudiantes. Soporte y apoyo técnico para el óptimo desempeño de las plataformas. El modelo pedagógico del campus virtual Lasalle asegura el aprendizaje significativo y la formación de profesionales con valor listos para gestionar la transformación. Campus Virtual Lasalle. Conéctate y transforma.